Hey que tal Plex, espero estén super bien, yo soy Cersplay, bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión en un episodio más de esta serie que vaya que a bastante les gustó, bastante la estuvieron apoyando y bueno vamos a continuar en este episodio sin perder el tiempo, vamos directo a la acción, como podemos ver pues tengo a mi dinosaurio que también en el episodio anterior y ya sé que, ya sé como poderlo montar y toda esa onda, solo que necesito una silla y pues nada, por cierto también muchas gracias a todos los que me estuvieron aquí aconsejando, ahí si está bien el volumen ¿no? o tal vez le bajaré un poquito, así creo que estará bien y muchos me estuvieron aconsejando que puedo hacer y toda esta onda, entonces pues nada, que es lo que quiero hacer, vamos a, ah ya, 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 dependiendo de lo que tengamos en la mano yo pensé que podías hacer todas las acciones completas con una, sin importar las cosas pero no, esto lo puedo dar aguamazos, muchos me estuvieron dando consejos, tal vez no recuerde algunos porque fueron varios mi garganta, tal vez no recuerde algunos porque fueron varios, nada, no es cierto, es broma, es que se me se... para allá no voy, pero vaya que genial el dinosaurio y el de allá empiezan a ver dinosaurios agresivos aquí y esto es lo cool uy, pero no me quiero acercar, en serio uy, que fue este tirón de lag, no lo sé pero vámonos de aquí estoy grabando a 60 fps, ¿saben? lo cual va a ser bastante intenso grabar a esta calidad pero quiero probar quiero probar y pues nada, a ver si no está muy pesado el gameplay, vamos a seguir checando acá ya está, nos quebramos este dodo para conseguir comida ah, por cierto, muchos me estuvieron aconsejando a ver, ¿cuál era? ¿este es para la piel? sí, esto es para la piel con el hacha me dijeron que puedo conseguir más piel entonces voy a estar consiguiendo piel para poder craftearme esto acá, no, ¿dónde están los crafteos? aquí esto, oh, ya la puedo craftear oh, perfecto, me voy a craftear una de estas y no lo sé creo que ahora creo que por ahora es todo oh, me he bebido todo el agua tengo que meterme aquí, ¿no? y presionar esto para que se rellene pero se agota todo por completo ya está esto se llena oh, estoy ya saben tengo que aprender a hacer toda esta onda así que pues nada tengan paciencia vamos a seguir aprendiendo aquí todos juntos a ver qué es lo que se requiere me pregunto yo ¿qué pasa si golpeo a este? a ver ¿lo perseguirá mi parasaurio? sí oh, qué intenso bueno, vamos a quebrarnos uno de estos ahí está para conseguir piel ya está vamos a conseguir piel piel sí, consigo más piel si no me equivoco con el hacha entonces quiero conseguir mucha, mucha piel y ahora sí me voy a craftear otro de estos de agua para poderme sumergir más adentro sin necesidad de de ocupar agua esas son de las iguanas gigantes ¿no? ¿y dónde está? ¿podré recoger la cama? a ver ¿qué pasa si tengo dos de estos? quiero saber apenas estoy ya saben tratando de comprender cómo está esta onda y lo tengo que rellenar manualmente ¿no? desde el inventario ¿sí? ok bueno, pues nada me llevo una y la otra la voy a estar llenando la otra será así como que para probar y toda esta onda vamos a ver si puedo dormir aquí ¿en dónde está mi inventario? ahí está por acá no inventario inventario aquí está tenemos la cama y esta la podré poner aquí quiero ver que oh genial oh genial así así se queda ay no dormir cuatro horas ¿y esto qué es? sleeping bar ¿eh? ok ¿y esto cuánto demora en dormir? la verdad es que no sé nada uy dormí cuatro horas pero es feo porque se hizo más de noche ok dejen aumento el brillo porque no veo nada ahí está perfecto ahora sí veo espero que ustedes también puedan ver eh y si duermo otro rato no dice que tengo hambre ok 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 dice que tengo hambre entonces tendré que dormir tendré que comer ¿cómo se come? ya está se me va la onda Plex ¿lo saben? se me va la onda ni siquiera tengo una de estas cosas para cocinar por cierto me dijeron vamos a poner esto aquí por mientras me dijeron que eh cocinamos estas tres todo el stack transferir y todos los stack ah yo pensé que solo era un stack transferir todo esto completo y vamos a prender el fueguito y ya está por cierto me dijeron que guardara la carne podrida porque esta me va a servir para narco berries y toda esa onda una roca la agarro y muchas gracias a todos por el apoyo en serio ya saben les dije que la iba a seguir trayendo con regularidad si veía el apoyo y lo vi así que la seguirán viendo le voy a tener cuidado uy me estoy muriendo de hambre así que seguiré mientras siga habiendo más apoyo vamos a comer aquí esto ya está perfecto aquí tenemos agua pues nada vamos a usar este y que más acá hay perfecto se sigue cocinando esto y me dijeron que aprendiera a hacer toda esta onda de lo de las de los narcóticos porque va a ser más sencillo va a ser más sencillo me dijeron poder tamear animales y toda esa onda que me haga un mortero no sé en dónde voy a hacer mi casa pero seguramente será cerca de la orilla para simplemente porque se me hace como que más cool ahorita esta me pregunto si la puedo recoger no tengo ni idea pero quiero dormir para que pase rápido la noche ya está para que pase rápido la noche y no haya problemas y y también noté que estas cositas que se van gastando son individualmente o sea solo se gasta uno yo pensé que se gastaba todo es que estoy acostumbrado a a su rival craft casi se se echó a perder todo completo el stack vamos a a dormir ¿no? creo que es este vamos a ver si puedo dormir quiero que sea de día ahí está perfecto se está amaneciendo y esto es lo increíble vamos a ver ya no tengo ya no tengo bueno podré poner madera un poco o así me llevo todo ya ¿no? sí en tomar todo vámonos de aquí dejamos eso ahí este me pregunto si me lo podré llevar tiene usos ¿no? no estoy cansado dice esto pick up ok la recogí oh perfecto si la puedo seguir recogiendo quiero quiero vivir por aquí para poder empezar a construir lo que es mi casa pero debo de tener cuidado porque allá había un espinosaurio y me puede quebrar simplemente vamos a tener cuidado quiero seguir explorando un poquito por acá se ve algo cool allá ¿qué será eso? no sé qué son ese edificio gigante no sé qué sea vamos a ver por acá nada por aquí y ya tenemos otro parasaurio que se ve cool lo que quiero es subir de nivel no sé si ya ya haya subido de nivel no aún no tengo que hacer cosas sí todavía no puedo subir de nivel soy nivel 6 bueno tengo que aprender este creo que es el mortero que me decían no es este el mortero y este es para las cosas ok perfecto ahorita tendré que aprender todo esto de construcción para construir mis casas y arcos flechas ok narcóticos los narcóticos van a venir bien y después la de montar bueno la de montar creo que va a tardar bastante porque apenas soy nivel 6 no apenas voy a subir al nivel 6 si no apenas voy a subir al nivel 6 si o ya soy nivel 6 no ya soy nivel 6 si apenas voy a subir al nivel 7 que es el hambre uy 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 lo del hambre a ver por acá y a comer ahí está perfecto ya casi estoy lleno el agua ya no tengo nada de agua sería genial que pudiese caberle más el espinosaurio no está lo cual me hace sentir mello vean ahí hay un dinosaurio quiero probar mi parasaurio me va a seguir todo el rato porque lo puse para que me siguiera todo el rato quiero probar esta perfecto ahora damela oh increíble bueno vamos a conseguir más piel si lo que quiero es piel de todos modos la comida que me vayan dejando es más que suficiente está genial esto de aventar las lanzas saben está muy cool no me tocó nada y le di un guamazo pum y cayó genial pero no sé que es lo que deje más experiencia me dijeron que complete misiones pero no sé en dónde se ven en las misiones y toda esa onda así que pues nada acá arriba dice que yo tengo regalos gratis mirando publicidad y todo eso pero no quiero ahorita llenarlos de publicidad vamos a ver acá oh genial que hay acá que es esto ahí está perfecto le di un guamazo es un compi oh y acá otro vámonos mi parasaurio oh mi parasaurio no me ayuda o se lo están quebrando ey ayúdame ahí está genial gracias ahí está mi vida cómo va mi vida mi vida va bien no sí se los está comiendo él ahí está perfecto seguir consiguiendo la piel ahí está es que es mejor tener piel vean qué chino dinosaurio me quebró a mi parasaurio no lo sé tú ven para acá ahorita te voy a agarrar aguamazos ahí está genial ¿dónde quedó? ya está con la piel requieres no sé qué para no sé qué bueno allá tenemos otro dinosaurio de estos esta zona es ya más hostil debo de tener cuidado por aquí pero quiero construir acá por ahorita voy a construir aquí ese dinosaurio es la iguana gorda gigante vamos a ver por acá oh me gusta este lugar sí aquí voy a construir acá abajo me gusta no sé se ve bien se ve muy cool eso lo de las hierbitas que están ahí así que voy a construir por acá cerca y ya está vamos a aprender a construir esta es la lo que voy a hacer hoy quiero aprender a construir que voy a aprender a ver qué onda aquí me gusta mucho este lugar ¿saben? y aquí puedo rellenar mi mi no pero bueno no importa aquí tengo lo otro de al lado ok vamos a empezar a construir aquí un poquito vamos a empezar a limpiar por acá pero por ahora necesito agua necesito agua aquí ya está lo he llenado y tengo que ver la zona perfecta podría quitar todo esto no sé si vuelva a crecer de roca y por cierto tengo una cosa esta de metal bastante genial voy a construir aquí en esta zona en este lugar me estorba este aquí así que lo voy a quitar conseguir madera o touch con el pico consigo más touch ¿no? según sí a lo que me decían sí y muchas gracias por los consejos ahora sí vamos a construir que es lo que necesito crafting ok no puedo construir nada ahorita esto sí ¿no? esta es la base sí el fundamento vamos a construir unos cuatro ahí solo puedo construir dos ¿qué necesito? o son por tiempo no, no, no fibra ¿cómo se consigue la fibra? no tengo ni idea pero vamos a ponerlas de una vez para que no me estorben en mi inventario esto no es mi inventario este es mi inventario vamos a ponerlo aquí y ya está perfecto vamos a poner uno acá y aquí estará perfecto y el otro aquí uy no lo rompa Cers vamos a ver por acá la fibra ¿cómo se consigue? aquí se consigue touch con esto son no ¿cómo se consigue el touch? ¿si era touch? sí fibra o fibra no recuerdo ya que era a ver ¿qué se necesita? crafting fibra fibra y touch ¿dónde conseguí fibra ahorita? aquí no ¿habrá algo especial para la fibra? les aconsejaría que me dejen otro consejo de ahí relacionado a la fibra fibra por 3 creo que este puede lutear ¿no? creo que sí y subió de nivel a ver no aquí no es es acá target puede subir de nivel ¿y a qué le metemos? a la estamina o a la velocidad de movimiento vamos a subirla aquí para que le quepan más cosas si no me equivoco creo que sí es ese así consigo la fibra ¿no? con la manita creo que hay animales o dinosaurios mejor dicho que te ayudan a conseguir la fibra más rápido cierto tipo de animales te ayudan a conseguir fibra creo 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 vean 5 de fibra me va a costar trabajo conseguir fibra ¿saben? así a pura manita va a costar trabajo esto es pura fruta fibra aquí vamos a ver más frutas no no yo lo que quiero es fibra y sería cool aprender una manera de conseguir más fibra vamos a poner esto aquí y la cama también de una vez la voy a poner aquí encima ahí está perfecto vamos a ponerla aquí y que mire hacia allá perfecto aquí vamos a poder dormir vamos a poder estar por acá creo que está el espinosaurio pero no importa ya me lo quebraré después si es que puedo vamos a quitar del inventario algunas cosillas como por ejemplo vamos a craftear vamos a craftear dos si puedo si perfecto pude craftear dos vamos a ver esto solo tengo tres de oh rayos que será mejor que será mejor yo creo una de estas ¿no? aprender no puedo aprender esto no me alcanza tengo que subir el nivel de rayos bueno no importa vamos a poner esto acá esto por aquí vamos a construir oh rayos esto tal vez aunque me urge más la caja para guardar las cosas tengo muchas cosas que ahorita no quiero llevarme y que no puedo utilizar por ejemplo ¿dónde está mi inventario? aquí por ejemplo el metal que está cool esta cosa que no sé qué es estas semillas por ejemplo cosas así que no voy a utilizar y que no se están desgastando oh una zanahoria genial ya está perfecto ¿y tú qué tienes? sí vas bien narco berries no estas no estas no las necesitas si no te vas a quedar dormido ¿y qué más? unas frutas ¿no? vamos a transferir todo esto perfecto para que coma porque él come cada cierto tiempo si no me equivoco ¿no? come solito y necesita de cosas así y está bien vamos a ver ya está estoy tratando de ver qué puedo hacer porque no tengo experiencia y no sé cómo se consigue más rápido la experiencia creo que ah me dijeron que haciendo misiones y toda esa onda pero bueno vamos a quitar esto porque no lo voy a utilizar la carne podrida puedo empezar a construir lo del mortero y toda esa onda que me dijeron ya que puedo hacerlo según yo el mortero ¿qué necesito? necesito piedras y sé cómo conseguirlas ¿qué más? y ya ¿no? porque aprendí a hacer las narco berries entonces vamos a conseguir piedras mi garganta vamos a ver falta poquito para subir el nivel hasta eso no me falta mucho y eso es lo genial vamos a conseguir más piedras y ya debería de poder hacer el mortero ¿no? ya está quiero ver qué se puede hacer con el mortero porque me estuvieron aconsejando muchos que hiciera lo del mortero así que oh metal genial piedra 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 lo que quiero es piedra así que voy a pegarle con el hacha mi garganta se cierra oh rayos ya está perfecto ahora sí vamos a continuar no no es cierto es broma vamos a ver por acá ya está increíble con la mano ¿no? ahí está perfecto esto de de agarrar las cosas como que llega a ser un poco tedioso cansado pero a la vez está cool porque si no nada más es agarrar y agarrar las cosas con una sola con todo o sea no como que no así de eso de que con la mano para piedras que esto para lo otro está como cool está genial vamos a ponerlo aquí y así de ladito vamos a ver que se puede construir aquí o para qué sirva para qué sirve drogas se pueden hacer con narco berries y carne podrida vamos a transferir toda la carne podrida oh genial muchas gracias a quien me aconsejó eso y vamos a transferir unas dos oh ah no se necesita que de a una ok y como se empieza a a usar ya lo puse consumibles ah ya 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 aquí se escoge ah se necesitan cinco cinco narco berries a ver ahí está se puede construir narcóticos y de estos se le puede poner después a flechas si no me equivoco fue lo que me dijeron vamos a construir otro dos y pueden estos guardarse y con esto después los junto con me lo llevo narcóticos y estos después los junto y se los puedo poner a flechas pero tengo que aprender a hacer las flechas lo cual quiero subir de nivel ya casi subo a ver tú aquí touch va a venir bien un poquito porque no sé para qué lo estoy utilizando pero bueno mientras tenga de sobra va a ser cool vamos a ver por acá vamos a agarrar esto y a seguir agarrando frutas para poder y fibra para poder construir oh cinco de fibra genial estoy viendo que estas dejan más fibra estas oh perfecto estas dejan más fibra me gustaría poder agarrar un dinosaurio a que se ponga a a tamear a perdón a agarrar cosas creo que se puede poner ¿no? se puede poner a que agarre cosas solamente seleccionar una opción ¿por qué no me sigue? ok ya me sigue vamos a agarrar esto y debería en poco subir de nivel y quiero aprender a subir de nivel para poder agarrar las de estas cositas que que estaba agarrando antes vamos a ver por acá a ver esto más fibra y narco berries van a venir perfectas para seguir haciendo los narcóticos y con los narcóticos después combinarlos voy a quitar esto de una vez esto de aquí con un mortero es más que suficiente y una cama ya no necesito tener cosas acá abajo quiero seguir viendo a ver por acá no hay dinosaurios aquí una tortugota gigante que cool vamos a ver pero no se para que me sirvan las tortugotas gigantes y quiero algo que pueda montar vamos a seguir agarrando fibra y a subir de nivel en serio ya falta poquito para subir de nivel o ya subí no falta muy poquito oh rayos rápido hacer salgo o me agarro guamazos ese dinosaurio creen que me lo pueda quebrar junto con el parasaurio que le gustaría ponerle nombre me voy a tardar un año aquí le bajo un buen y parasaurio vamos a ayudarlo para que no se lo quiebren oh me dio un guamazote baja bastante vida la tengo controlada mi vida no hay tanto problema ahí está no lo hemos quebrado no lo hemos quebrado oh debo tener cuidado oh perfecto y que agarro que agarro esto si 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 oh no se que me dejó un hueso queratín no se para que sea pero voy a preferir agarrar mas piel ahorita o cuero no se como se le llamaría esto y ya subí de nivel y ahora si puedo subirle a que será el peso la velocidad o la estamina unos buenos guamazos vamos a subirle aquí a los guamazos vamos a ahora si escoger aquí que tengo suficiente para poder construir tengo 13 puntitos ya puedo ok ocho de estos se van a ir todos aquí o construyo no ni me alcanza para el arco esto que es slope touch esto es mejor no se pueden olvidar las cosas aprendidas open to crafting que es esto abrir el crafteo no ya no se puede ya no se puede olvidar lo aprendido sería cool que se pudiese olvidar lo aprendido pero no se puede olvidar lo aprendido entonces vamos a ay 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 una caja si yo iba a prender la caja no y ocho quedan para esto será genial aprender esto saben aunque no tenga aunque no tenga que es esto vet es cama ah no es vet ah es vet que es como techo o que es vet ya se me olvidó que es creo que si es una cama no no me acuerdo si creo que es una cama esto pero bueno no quiero camas ahorita lo que quiero es este sería cool para crafteos y esto que es las monturas son hasta nivel 10 tengo que subir rápido a nivel vamos a hacerme esto esto va a ser cool para los tameos entonces pues nada vamos a dejar esto por acá esto se puede abrir y me surre otra vez ok quiero ver como se hace zoom ok ahí se marca todo creo que si se marca todo y eso es lo genial vamos a ver por acá y y puedo creo que con el que agarré también arcosillas y mi dinosaurio y mi dinosaurio tengo que cambiar algunas cosas por ahí saben target a ver ahí está perfecto se la lleva se la lleva oh genial pero bueno espera necesito esta ¿cómo la agarro? ahí está ya la agarré y vamos a agarrar a seguir agarrando esto de piel y lo que me quiera dar de comida ah no me dio para nada rayos tengo que apurarme a agarrar creo las cosas ¿no? ya está perfecto me gustaría poder atrapar uno de esos pero ¿en dónde está mi dino? mi dino tiene una opción que es aquí criaturas detenerse ataque asistencia target asistencia pasivo neutral no esto no es lo que quiero o que me sigan también ¿no? follow sí a todos o solo uno pues sería a todos porque vamos a ver por acá bueno esto no lo voy a seguir utilizando esto tampoco puedo craftearme ya otras cosas vamos a mejorar esto vamos a ver lo de los crafteos que es esto lo que me interesa ahorita no estoy en modo multijugador así que está bastante bien ¿cómo van mis cosas? van bien offhand ok perfecto ¿en dónde está lo que construí ahorita? acá arriba y vamos a ponerle en inventario y estos no sé para qué sirvan estos pero creo que van a estar genial vamos a poner una de estas aquí al lado aunque me hubiera gustado que se viera mejor aquí a ver ¿se puede poner? ¿se puede poner? ya está perfecto no, no, no derechito ahí está genial y aquí podré poner mis cosas todo lo importante que no vaya utilizando espero que los dinosaurios no rompan esto si no me los voy a quebrar a todos vamos a transferir todo esto ¿qué más? nada más ¿no? nada más porque lo demás se gasta o esto tal vez también ¿qué es el flint? no sé para qué se utiliza el flint después lo aprenderé uy, el metal pesa demasiado ¿saben? ¿y cómo se utiliza lo del metal? los hornos no sé nada de esto ¿hay hornos? o algo así para poder hacer vamos a ver el flint ¿hay hornos? o algo así es que lo de los crafteos todavía no lo entiendo mucho porque no puedo hacer muchas cosas ahorita ¿o sí? vamos a seguir viendo por acá creo yo que no me pierdo ¿sí? si me alejo creo que no debe de haber problema en el mapa muestra mi lugar donde está mi cama y toda esa onda creo yo si no pues ya me perdí pero no no debería perderme vamos a ver sí muestra mi cama y toda esa onda donde están las cosas entonces puedo salir de exploración ¿no? mientras no me aleje mucho de aquí sí puedo salir estaría genial también atrapar a uno de esos creo que esos no, tampoco se pueden montar ¿o sí? quiero algo que se pueda montar de primera ya vean allá se están agarrando aguamazos una iguana gigante gorda vamos a ayudarle ven y mi Dino ¿dónde está? ¿es ese allá? no uy vean un cocodrilo gigante no puede pasar apenas viene ya está genial vamos a agarrarlo aguamazos ahí está genial se la enterré no oh rayos me envenenó no sé qué rayos me hizo no veo nada se lo van a quebrar no tengo que ayudarle ay y sale apenas esto ahí está oh otra vez no no esto va a matar no puedo correr ¿por qué? ¿por qué? me voy a cargartear uno de estos ya está lo que me la crafteo pues nada que lo que me la crafteo ya es tarde vamos a agarrar esto uy no uy pensé que lo había matado casi lo mato oh esto es lo que necesito que no no te atravieses oh rayos casi nos matan oh las frutas están bastante bien vámonos porque casi nos matan casi nos matan y me estoy muriendo de hambre también rayos vamos a comer esto genial unas cuantas frutitas que van a venir bien unas cuantas frutas y ya está ¿qué es esto? esto lo debí de haber dejado también es tinta color rojo oh intenso genial estoy bien estoy bien estoy bien todo está cool vámonos de aquí ahí está ya puedo saltar oh perfecto estuvo intensa esa batalla ¿qué es esto? ¿esto lo podía tamear? esperen esperen necesito poner en pasivo asistente de defensa pasivo ya está dos tres cuatro cinco lo quiero tamear se ve curioso ahí está inconsciente perfecto ¿y cómo se tamea? oh no sé cómo se tamea esto ¿cómo se tamea? ¿esto no se tamea? ¿no se tamea esto? ¿cómo rayos se tamean este tipo de dinosaurios? a ver hay unos que creo que también se tamean dándoles cosas en la mano ¿no? por acá vi otro por acá vi otro habían dos habían dos cositas de estas chiquitas que se ven curiosas aquí está no yo vi dos no me van a engañar a ver mi parasauria se está subiendo de vida tiene muy poca ahí está ahí está a ver vamos a checar este por última vez este no se deja ¿o sí? no ¿por qué consumiste eso? Cers vamos a ver por acá ¿cómo se hace esto? ¿cómo se utiliza esto? a ver vamos a cambiar esta es que no sé es que no sé cómo se utiliza ¿cómo se tamean estas cositas? ¡ah! se les da se escoge y se le da la frutita a ver ¿se tamea? no tú no comas Cers a ver ¿me tengo que acercar? escoger su cara creo o esperar ¿no? tengo que estarlo siguiendo todo el rato hasta que se le antoje a ver hasta que se le quite ¿no? lo de allá arriba me imagino a ver ¿sí es hasta que se le quite? a ver vamos a esperar si se le quita es que sí vamos a tener cuidado de nuevo agarrarlo aguamazo si no se va a ir corriendo y ya no lo va a poder tamear ya le está dando hambre es cada vez que le de hambre ¡oh! ¡qué cool! y así me lo tengo que seguir toda la hora a ver es cada vez que le de hambre ¿qué es más efectivo para este dinosaurio? es cada vez que le de hambre ¡y se zurra! vamos a ver por acá ¿cuáles son más efectivas? ¿estas azulitas? no sé qué es más efectivo para este dinosaurio ahí está ¿come? ¿qué más tengo en mi inventario? ¿cuáles son las más pros? estas ¿no? unos 10 de agua tinto perry ok ¿narkoberrys? ¿qué pasa si le doy narkoberrys? se duerme ¿no? esto es para mí y tú necesitas esto pero bueno ya no tengo comida bueno vamos a atamear a este dinosaurio va a tardar un buen ¿no? espera que tenga tengo que esperar ¡ah! arriba dice dice espera hasta que este animal o algo así tenga hambre o espera que le de hambre así que vamos a seguir luteando por aquí ir agarrando más frutitas en lo que este dinosaurio es mío aunque no sé para qué lo quiero pero bueno se ve curioso y les puedo poner nombres por cierto les puedo cambiar el nombre y toda esa onda y si le ponemos a este paparrucha genial vamos a ponerle paparrucha y aparte le queda ¿saben? pararrucha pero bueno vamos pararrucha pararrucha se va a llamar pararrucha genial así se le va a quedar el nombre pararrucha nivel 10 genial va a ser el primer dinosaurio que también ¿tú come? uy casi lo agarro aguamazos ¿y se está comiendo? no tú también puedes comer ¿no? pararrucha sí oh genial qué cool esto de darles de comer pero bueno vamos a seguir luteando aquí vamos a ver esto en la mano ahí está perfecto perfecto ¿y cuánto falta? uh falta un buen ¿saben? tengo que esperar a que se le pase la comida y toda esa onda pero bueno no hay problema se ve cool no sé para qué lo quiero pero va a ser cool ahí está tengo que seguir esperando a que le dé hambre mientras yo sigo aquí luteando mientras no me llegue aquí un espinosaurio y nos come a los tres estaría cool viene un dinosaurio gigante ¡es un cocodrilo! ¡corre! ¡corre pararrucha! ¡corre! ¡sígueme! ¡sígueme que nos come! ¡oh rayos! ¡oh rayos! ¿y el dinosaurio chiquitito? y ahí viene a molestar que se caiga ¡que se caiga! genial se ha bugueado perfecto ¡oh! sería genial tamearlo todo quiero tamear yo pero es que en serio sería genial tamearlo y si le doy unos golpes aquí en su cola y si lo ta y si ¡ah! ¡ah! y si ¡oh! nada cállate Cers ¿lo podré tamear? si se buguea sería cool mi dinosaurio mi dinosaurio mientras no se caiga porque se lo agarra guamazos y nos mata a todos se está comiendo a un dinosaurio chiquitito ¿es el mío el que estaba tameando? no lo sé pero le voy a aventar esto en su cabeza a ver vamos a esperar y ¡tómate eso! vamos a craftear otra ¿por qué? porque tengo de sobra se está quebrando el dinosaurio chiquitito ese es que ¿quién sabe cuánto daño algas haga? ¿saben? ahí está perfecto se está aguanta los guamazos la iguanita esa vamos a ver lo mató no quiero que me mate igual quiero ver si puedo es que la iguanita no se defendió si lo agarro a golpes y le meto carne lo voy a tamear ¿no? tendría uno tendría uno de estos mío a ver y si crafteo y si crafteo algo mientras no te caiga Cers a ver vamos a craftear esto ¿qué vas a hacer Cers? ahorita van ahorita ven ahorita ven qué es lo que tengo en mente vamos a ver inventario perfecto ponemos esto aquí uy nada no se puede no puedo poner esto nope uy casi me caigo ¿cómo puedo hacer que se buggee esta cosa? a ver que intente subir ¿no? uy vean es muy rápido en el agua vamos a tener cuidado porque si no aquí nos agarra guamazos aquí necesito que bajo un buen de vida y si lo pongo en agresivo eh ataque target a ese a ese atácalo ahí está perfecto no le puedo dar no le puedo dar uy entró el agua me quiero matar es que si lo agarra aguamazos pero que salga pero que salga no le voy a matar no le voy a matar ahí está esto está intenso si lo agarra aguamazos mientras no me mata a mí sería genial con el arco o no pues nada ya lo mató para que se te quite no te metas con paparrucha ah no pararrucha pues nada me llevo todo esto yo pensé que iba a ser cool poderlo tamear pero pararrucha supo ¿saben? un zarco creo que si hubiera tenido arco y flechas lo hubiera podido quebrar perdón lo hubiera podido tamear hubiera sido hubiera sido genial tener un cocodrilo gigante de mascota ahora ya se me está haciendo aquí de noche y quiero craftear una fogata de estas ¿dónde están las fogatas? ¿qué necesito? ¿en serio? ¿madera? ah bueno solo una no hay problema la consigo aquí rápido ya está perfecto solamente una vamos a craftear una de estas y ponemos la fogata aquí ¿no? sí no debe de haber ningún problema vamos a ver inventario y ponemos esto por acá mientras el otro dinosaurio que estaba tratando de tamear no sé si lo a buscar pero bueno carne vamos a transferir todo esto y a poderle a ponerle madera ¿qué me pasa a mí? ¿por qué me muero? ah me estoy muriendo de hambre de hambre come frutas por mientras para que no esté molestando de que le hace falta comida y toda esa onda genial ¿cuánto dura el fuego? no dice ¿verdad? no dice cuánto dura el fuego no vamos a comer ahorita perfecto y bueno pues nada ha sido mucha acción parrarrucha se quebró a un se me olvidé su nombre a un cocodrilo gigante a un sauro saurio o no sé cómo se llamaba olvidé su nombre ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿carbón? ¿y para qué es? ¿para qué puede servir el carbón? ¿alguien lo puede dejar en los comentarios? la verdad es que les agradecería mucho sus consejos y toda esa onda porque no conozco mucho vamos a dejar por ejemplo semillas que no creo utilizar las semillas no por ahora y no sé para qué sean las semillas tengo mucha piel oh genial vamos a ver me gusta mucho que dejen mucho de las cosas pero también así como dejan todos los dinosaurios y lo que ande como que luteando no sé cómo se llamaría aquí todo lo que ande ahí agarrando me agrada pero pues también por algo lo han de dejar ¿no? ¿por qué? porque necesitas también un montón para para todo vamos a comer y ya está ya estoy lleno genial pararrucha está bastante pararrucha pararrucha está bastante bien aguanta los guamazos y se dan unos buenos guamazos vamos a dormir aquí porque creo que se guarda ¿no? si uno duerme aquí creo que se guarda bueno pues eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente gameplay siguiente video siguiente lo que sea que venga y se acabó ya se acabó ¿puedo comer eso podrido? no creo que no vamos a comer oh genial ya está estoy llenito y aquí puedo ir dejando toda la carne podrida y la carne podrida ah no no nada olvídenlo si se deja aquí ¿no? transferir pero la carne podrida se vuelve a podrir o sea como que se vuelve a a desgastar la carne podrida oh no sabía eso entonces es mejor aprovechar y pasar todas las narco berries acá y ponerme a craftear esto ya está todo lo que se pueda tres nada más o cuatro solo se pueden tres ¿no? ok no hay problema pues está bastante bien Plex espero que les haya gustado en el siguiente episodio voy a ir a ver si sigue ese dinosaurio chiquito que estaba tameando porque llegó a molestar ese cocodrilo gigante y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta luego y ya tengo aquí muchas muchos narcóticos genial esto los voy a dejar acá y transferir todo perfecto bueno Plex eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta luego y ahí hay una hay una tortuga gigante hasta luego y bye jaja bye bye